Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo multiplicar por tres cifras. Mirad, en primer lugar vamos a multiplicar el 6, la unidad, por todos los números de arriba, de derecha a izquierda. En segundo lugar multiplicamos el 9, la decena, por dichos números, de derecha a izquierda. Pero al multiplicar el 9 nos tenemos que dejar un hueco a la derecha, de tal forma que el primer resultado venga justo debajo del 9, de la decena. Y en tercer lugar vamos a multiplicar el 4, la centena, por todos los números de arriba. También, por supuesto, de derecha a izquierda. Pero nos tenemos que dejar otro hueco a la derecha, de tal forma que el primer resultado, 4 por 5, 20, el 0, iría justo debajo del 4, iría aquí. Y por último lo sumamos todo. Comienzo. 6 por 5, 30. Mi consejo es el siguiente. Vais a escribir primero las decenas, en este caso el 3, y posteriormente el número de las unidades, 0, 30. Nos llevamos 3. Así nos garantizamos que no se nos olvidan las llevadas. 6 por 3, 18, más 3, 21. Primero el 2, y posteriormente el 1. Y ahora, 6 por 8, 48, más 2, 50. Y abajo la decena también, porque no hay más números para multiplicar. 50. Ahora, voy a tachar las que me he llevado para no equivocarme, porque voy a multiplicar el 9. Pero como os he dicho anteriormente, me voy a dejar un hueco a la derecha. Por eso voy a hacer un asterisco, para que lo veáis mejor. Y comienzo a multiplicar el 9. 9 por 5, 45. 4, 5. ¡Bingo! Es una broma. 9 por 3, 27, más 4, 31. 31. El 3 arriba, y el 1 abajo. 9 por 8, 72, más 3, 75. 70 y 5. Tacho las que me he llevado. Hago otro asterisco en el lado derecho. Y multiplico el 4. 4 por 5, 20. El 2 en la parte superior. Y el 0 en la parte inferior. 20. 4 por 3, 12. Y 2, 14. El 1 arriba. Y el 4 debajo. 4 por 8, 32. Y 1, 33. Ya escribo el 33. Realizo el signo de sumar. Hago la rayita. Y termino sumándolo todo. 0, 5 y 1, 6. 1 y 0, 1. 5 más 5, 10. Más 4, 14. 1. 7 y 1, 8. Más 3, 11. 1, 3 y 1, 4. Separo los números.